¿Quién conseguirá llegar a más niveles? ¿El Asier con el scooter o yo con el skate? ¿Apuestas por los comentarios? Empieza Asier y toca rápidamente. Ahora me toca a mí y ni yo pensaba que iba a llegar tan lejos. ¿Alguien es capaz de comentar a qué nivel he llegado? Si es que no se acaba nunca, ahora sí que es imposible contarlo. Espera, lo voy a contar, ahora tengo curiosidad. ¡Me he liado! Que alguien me explique por qué Asier se le daba mejor yendo hacia atrás. Yo también quería... intentarlo, pero muy difícil. Muchísimo mejor, entrar de flip, caer con los pies mal puestos y disimular la caída dándole un beso a la chica que te gusta. Súper disimulado. Bueno, que al final he ganado yo y que el scooter es muy fácil. Hostia, pues no tanto, ¿eh?